Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñado Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplan sus hijos Que por ellos encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y acento y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también 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 Por amor sufrí por vez primera Todavía recuerdo la ocasión Por amor robe a la primavera Con sus flores te hice esta canción Por amor perdemos la conciencia Y le damos rienda al corazón El amor se entrega y no se piensa Puede más la fe que la razón Mas si vives solo y abatido Deberías pensar Que los cuerpos pasan por la vida Pero el alma es inmortal Solo el amor es la salida Limpia, construye, concibe Pero crea tan solo el amor Sala la herida Que alguna vez nos causará el dolor Solo el amor es la salida Limpia, construye, concibe Pero crea tan solo el amor Y sana la herida Que alguna vez nos causará el dolor Por amor murió crucificada La esperanza de la humanidad El amor es la fruta sagrada La promesa de la libertad Por amor perdemos la conciencia Y le damos rienda al corazón El amor se entrega y no se piensa Puede más la fe que la razón Mas si unir La plata como en cada año Continúa la misión de seguir transmitiendo Y fortaleciendo el valor fundamental De toda la sociedad Que es la familia hoy amenazada Por la cultura del pueblo Finalmente agradecemos de corazón A las empresas y patrocinadores Por confiar en nosotros una vez más Y hacer parte suya Nuestra misión familiar Entre las empresas Misionamos a Inglaterra Hoy del Espíritu Santo Amén 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 que protege a nuestra familia, diciendo, guardas, Señor, en tu paz, nuestra familia. Guardas, Señor, en tu paz, nuestra familia. Tú que consagraste la vida doméstica viviendo bajo la autoridad de María y José, santifica a nuestra familia con tu presencia. Todos, guardas, Señor, en tu paz, nuestra familia. Tú que tuviste siempre atento a las cosas de tu Padre, haz que Dios sea honrado y glorificado en nuestras familias. Guardas, Señor, en tu paz. Tú que hiciste tu santa familia un modelo admirable de oración, de amor, de cumplimiento de la voluntad del Padre, santifica a nuestra familia con tu gracia y córmala de tus dones. Guardas, Señor, en tu paz, nuestra familia. Tú que amaste a tus parientes y fuiste amado por ellos, afianza a todas las familias en el amor y la concordia. Guardas, Señor, en tu paz, nuestra familia. Tú que encanada en Galilea, alegraste los comienzos de una familia al hacer tu primer signo, convirtiendo el agua en vino. Alivia los sufrimientos y preocupaciones de nuestra familia y conviértelos en alegría. Guardas, Señor, en tu paz, nuestra familia. Oremos, oh Dios, creador y misericordioso restaurador de tu pueblo, que te hiciste que la familia construida por la alianza nuncial fuera signo de Cristo y de la iglesia. Derrama la abundancia de tu bendición sobre estas familias puertoplateñas, reunidas en tu nombre, para que quienes en ellas viven unidos por el amor, se mantengan pendientes en el Espíritu y asidos en la oración, se ayuden mutuamente, contribuyan en las necesidades de todos y den testimonio de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca ciego. Amén. Buen provecho. Ahora los dejo con Alexandra. Que recabla los fondos para trabajar por organizar y el fortalecimiento espiritual de las familias. En esta ocasión, quiso motivar la población en este tema, tarde de café victoriano, el cual agradece a las empresas, el público asistente, y muy especialmente a cada una de las personas anfitrionas de mesa, que cada año se esmeran por innovar con sus detalles decorativos, las cuales queremos que al momento de mencionarlas su nombre, por favor salgan a la entrada del salón para la foto de archivo. Estoy aquí, estoy aquí, a la edad de Bernal, Bernalín, a la edad de Bosa, 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 Tocaré, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré. Y su gloria tocaré, está cayendo, su gloria sobre mí, Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Por amor, en un beso se calman los labios que esperan. Por ti, lo que fuera mi suerte, se cambió por amor. Por amor, soy de ti, y seré hoy. Por amor, se han creado los hombres, la paz de la tierra. Por amor, en un beso se han creado los hombres que esperan. Por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado. Por amor, en las alas de las mariposas los colores se crean. Por amor, ha existido un verano, se pintó por amor. Por amor, ha existido un verano, se pintó por amor. Por amor, ha existido un verano, se pintó por amor. Por amor, ha existido un verano, se pintó por amor. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, perdura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, bendecido Señor, bendecido Señor. Bendecido Señor, bendecido Señor, bendecido Señor. Señor, que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón, que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, la familia celebre el milagro y que el hombre retrate la gracia de ser un papá, la mujer se hace en un ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. ¡Gracias por ver el video! Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe por hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nada interfiere en la vida y en la paz de los dos, y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!